buenas youtube como están pues aquí regresando al canal después de un ratito ya lo había abandonado o más bien discúlpenme por haber abandonado el canal un poquito es que la verdad tenía un poco de trabajo estaba muy saturado en mis tiempos ya no podía ni ni siquiera editar ni nada ay que frío además bueno ahorita la motita anda como que como que medio fallando no sé que tenga cada que acceder un poquito empiezo como que no sé como a vibrar o no sé que le pase y de igual forma cuando ya voy rápido se siente muy muy forzado el motor no avanza lo que debería y el motor viene bastante forzado pues por lo que he leído creo que es el clutch no sé si sea verdad ay 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 con estos pinches taxis que se paran donde sea les vale madre bueno y si ahorita la motita pues anda medio malita también por eso ya no he salido y tiene también dolores de patitas bueno la suspensión delantero está derramando aceite mucho aceite y también he tratado de buscar los retenes pero no los encuentro solamente bueno en itálica solo me venden la barra completa y pues y pues no no he encontrado algún reten para las barras de esta moto ah también le hice modificaciones a la cámara ya la operamos y le metimos un conector para poder conectar un micrófono y mejorar la calidad del audio espero que en este vídeo se se vea la diferencia nos hemos quedado atrapados nos hemos quedado atrapados hoy en ei y pues bueno así es esto retomamos el canal espero ya empezar a volver a subir el contenido y no dejarlos tan abandonados ya vi que hay personitas por ahí que ya están suscritas que esperan un videito y pues por eso decidí grabar esto porque bueno para que más que nada vean que no está abandonado el canal sino que fue una pequeña pausa cuestión de trabajo nos saturamos ahí en el tiempo y pues nada vamos a seguir dándole a esto de los videos y pues ya solamente un video rapidito para aquí para el canal y pues ya y pues ya y y y y ¡Gracias!